Cerrar la puerta que no se vea. Gracias. Gracias. ¿Quién va a ser? ¿Qué hacéis todos ahí dentro? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¿Qué hacen en las duchas? Sí, 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 sí. Hemos fingido una discusión en la ducha. Este estaba... Que me quedo loca. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ay, que se fue! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero es que no me lo esperaba! ¡Bravo! ¡Bane! No te lo esperabas, es verdad. La bane. Somos más discretos que el copón. Te venden todos al adulto. ¡Cuidado! ¡Cierra el pelve! ¡Que es mi preferida! ¡Feliz felicidad! ¡Que reine la paz de tu vida! ¡Que cumplan sus mamás! ¡Muchas gracias! ¿Por qué es una chica de lente? ¿Por qué es una chica de lente? No, yo estaba sentada y digo... ¿Se meten todos en la ducha? ¿Qué huevos tienen? ¿Que dejan la Academia García? Y pensaba... ¡Claro, es que no fue mi idea! ¡Que lo cumplan muy feliz! Era cosa para que vinieras a reñir. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué buena gente tiene ese parche! ¡Vaya como cortado! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mi pérdida! ¡Mi pérdida! ¡Me encanta! ¡A mi parte de la comic! ¡Nos ha ayudado el padre! ¡Se te va a hacer la revista! ¡Nos ha ayudado el padre! Se lo dijimos el otro día cuando estábamos ensayando la renguva. ¡Weslyn! ¡Weslyn! ¡En blanco! ¿Entre todos? Mira, a mí ponme la mitad, que vosotros no coméis tanto... Es que te pones a parte como padre, ¿entendés? Es tipo, ahí, tú, esto... Esto, la mitad, la mitad de esto. ¿Sí? La mitad de 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 la mitad... ¡Cómofield, chưa! ¡Con un cafecito, ahí! ¿Hay para todos? ¿Esto, no? Es muy fuerte... Hombre, ya, la mitad, ¿la mitad de qué? Claro. Yo estoy cumpliendo. Qué mita ni qué mita. Qué mita ni qué mita. Aprovecha. Ay, muchas gracias. Y con kabukis y todo. Gracias por ser la madre. Es que nadie sabía lo que era un kabuki, por cierto. ¿Kabuki? ¿Qué es un kabuki? Es un confeti de toda la vida. ¿Esto es un kabuki? Sí. ¿Kabuki es en catalán? No. Bueno, no sé. Teatro. Yo no he discutido en mi vida lo de kabuki. ¿Kabuki? ¿Dónde un bobo? ¿El más pequeño, yo? Que no. Esquerrete. Perdóname, pero es que... Tiene una jovena pinta. Mamá. ¿Cómo está, eh? No, mamá. Pues ahora sí. A ver. ¿Cómo está? A ver. Y todos con confetí en el pelo. Me flipa. ¿Qué es esto? Dios. Gracias, Rosa. Fantasía en el pelo. Chocolate blanco también, ¿no? Qué rico. Este que es chiquitito. Toma, toma, toma. Qué rico. Es más pequeño que vi. Más platos. Más platos. Más platos. Más platos. Más platos. ¿Os lo queréis vosotros? Qué bueno. Es que es buenísimo. No me digáis que no es el mejor pastel del ever. Está rico. Está muy bueno. A mí... Hola. ¿Te ha gustado tu sorpresa? ¿Y esta? Es que es buenísimo. ¿El chip cake de Starbucks? Mira, para mí el pequeñito que yo lo sé muy tarde. Oh, tío. Es que te cagas. Hostia, los cinco tampoco son muy chicos. Está increíble. Y además que el bizcocho está bueno también. Y nosotros dentro de la ducha, haciendo que discutíamos para ver si nos solían. No, no ha habido nada. Bueno. Llego directamente y he picado. Le llamó a la puerta. Tío, ¿qué? Y digo, ¿cómo que qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? Jalita, aquí ya. ¿Te has asustado, eh? No, porque se meten todos. No entendía nada porque estaréis sentido mejor en plan fuera. ¿Sabes? Debería haber sido más dramático. Vamos a hablar, vamos a hablar. Pero así como, vamos a hablar. Qué buena. Pues yo que vamos a hablar no me enteraba. Cámbiate la pina y hablamos. No me he enterado porque estaba bajando, supongo, en ese momento. Qué rica. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Qué buena. A vosotros me vas a comeros esto. Exacto. Yo llevo comiendo dulce desde que me he levantado. Nada. Qué guay. Oh, Dios. Qué rica está. Es que es la mejor tarta del mundo. La red velvet. Maravillosa. Me gripa. Y si el frosting es de Oreo, te gripa. Guau. Oh, Dios. Oh, Dios. Mmm. 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 Entra como... Como agua. Sola. Luego ya puedo correr escaleras para arriba y para abajo para quemarlo. Anda, por favor. Guau. Vente mañana, Toni Nojosa. Sí, claro. Ahora mismo. En eso estaba yo pensando, eh. Mayormente... Muy guay esa. Muy guay. Vente un día. Una clase de fitness. Una clase. Una. 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 No. La última semana, aunque sea una. No. Cuando seamos impares. Sí, porque siempre necesitamos hacer parejas. No son horas para mí. Ni para nosotros. Ni para nosotros tampoco. Pero para mí menos, porque para estar aquí a las nueve... Ya estás, Paul. Comiéndose el pastel a ritmo de, vamos... Porque se come todo amiga a amiga para luego chulearse de que le quede trozo. No es posible que le quede tanto con eso. Ya, Juanjo... Eso es una interpretación de Juanjo, pero... Me pone negativo. Según Juanjo, como lento para así regodearme en su cara que todavía tengo comida. Te lo juro. Míralo, va amiga amiga. Yo lo hacía a mi hermano. Conmigo y los donuts. De pequeños. Yo también le hacía bien. Lo mío es que como lento. A ver quién tarda más. Tu hermano es más mayor. Yo le hacía un montón a mi hermana, pobrecita. ¿No es dos? Contale. Más pequeño que tiene 53. Mejor. 93. 93. ¿Por qué? Este es el mío de antes. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, lo mejor de mi comida es el mismo tamaño. Pablo, Vane, os amo. ¡Oh, guau! ¡Bravo! 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 Salvaje. Salvaje. ¿Cómo estaba? Lo que os decía antes del agua. La Generalitat a... ¿Es nacional o es Cataluña? Bueno, prácticamente en todas partes. Pero lo que nos incumbe a nosotros es la gene. Ya. Hay emergencia con la sequía. O sea, no llueve y están los pantanos vacíos. Entonces, en cualquier día habrán restricciones. En algunos municipios ya hay. Sí. Ya había pasado un año pasado algo. Es진짜ессi intervuelo. Condigado con los grifos, sobre todo. Las duchas, que sean un poco más corta si pueden ser. Pero es que Barcelona no está. Desde que estamos aquí ha llovido dos días. No paséis los platos por debajo del grifo con un papel sucio. Los resguardáis y no hace falta limpiarlos. Vale. ¡Lea! ¿Qué estamos hablando? Nada, Andrea. Es para beber. Es para beber, sí. Hombre, no jodas. No, no, hay que saber que... No, 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 no. No, 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 no. Que beberá agua estáis secos para siempre que se hidratado. Supervivencia, hay que tomar lleno, ¿eh? Disadratación y ya está. Es rico, ¿eh? Ahora me guardo este trozo. Guau, brutal. Solo me guardo un trocito para luego porque ahora mismo no puedo más. Además es que con el chocolate blanco. Que es el chocolate blanco, tío. Dame un pedacito de eso, Juanjo. Ese, ese. ¿Qué es eso? ¿Eh? No, pero este... Madre mía, Naomi. Madre mía. Guau. Jota J. Bonamua. Sabía que iba a ser una tartabuena, sabía que no iba a ser el chocolate ese negro de toda la vida. Pensaba que iba a ser de queso o de algo bueno. Podría ser esta todos los cumpleaños. A la próxima... ¿Dónde le habéis sacado? Escuchame, lo tienes que probar. Estaba ahí. Estaba en la ducha. Pero ¿dónde le han entrado? ¿La han metido? Estaba en la ducha. ¿Y cómo la han metido en la ducha? ¿Cómo la han metido en la ducha? En la ducha con toda la niña. ¿Cuál? ¿Cuál va a ser? ¿Cuándo la han metido? No lo sé. Es que a ti... Cuando yo... Pero habíamos quedado en que... También es verdad. Cuando tú has subido algo. Nos metían las cosas en la ducha. Y nosotros ya hacíamos... En algún momento de disco, de... ¿Cómo justo no había nadie que me haya visto, no? No, es que ya no sabéis que hay una puerta... Cuando yo me he ido a comer. ¿Eh? Hay una puerta trasera de la ducha. Claro, igual cuando estábamos comiendo nosotros... Y tú te has bajado. ¿Por qué de pronto ya no me comía? Es que Pumuki está un poco... Dios mío, necesitamos un aspirador. ¡Guau! ¿Un qué? Un aspirador. Un confeti. Mi tarta tiene confeti, por la... Sí. Putadita. ¡Mmm! ¡Microplásticos! ¡Mmm! ¡Qué rico! No, esto es reciclado todo. Bueno, esto... Y vale... Sí, 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 sí. Tres euros. ¿Tres euros? Vale, vale. Joder. Es bueno. La proporción. Tiene como la noción del dinero. Sí, sí. Porque has dicho tres euros y he dicho. Yo el otro día me imaginé. ¿Qué son los euros? Fue rarísimo. Me encontré un euro en el bolsillo de un pantalón mío y yo... Había un céntimo ahí en la... Sí, lo saqué yo de una secadora. ¡Qué bueno! Lo he llevado a un cafelazo, ¿no? Para el pec. Sí, confeti. ¿No? Esto sí que es pec. Eso es pec. Eso es pec. Esto es pec que te cagas. Es pa. Esto es pepec. Por el peca. Por el ano. Por el pequilla. ¡Qué alegría más grande, por Dios! ¿Puedo utilizar este agua para llevarlo a las alas para los ARs? Sí, allí dentro más que lleno. ¡Supuesto que sí!